Buenas, buenas chicos y chicas, continuamos en Outlast Bueno, pues ya salimos de la iglesia Y ahora el ascensor en teoría ya está arreglado Y nos podemos ir para la casita Así que vámonos Que bien, que bien, que nos podemos ir Por favor, abre Me cago en la puta mierda No, 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 no Mira por qué me han tocado las pelotas Busco otra salida Pero que coño es esto Coño es esto, tiene una instalación militar La concha Ah, esto era lo que salía en un vídeo, tío Al principio del todo, cuando nos metíamos en una sala de interrogatorio, creo Que mal rollito, mucha sangre Vamos a ver, tengo alguna nota Puh, si tengo Mentiras Reconozco la caligrafía El padre Martin asesinó a un hombre en este lugar Las mentiras de las que habla Son todos los expedientes que han desaparecido Los hechos, los registros Este material parece pertenecer a alguna agencia O algún gubernamental Debe de tener 30 años O incluso más Empiezo a pensar que Cultra hacía Control mental El zumbido no cesa La voz de este hombre parece de lo anémico a un doctor insólito Es una grabación de hace 25 años La entrevista que mantuvo con el doctor Wernig Los álbumes significa tal, tal, tal Los pacientes hablan de usar el motor para conjurar el world rhythm Oración estática De nuevo la estática Un paciente arrodillado rezando Quizás se ha dejado engañar por la basura del padre Martin Quizás oye lo mismo que yo Pero con más claridad Quizás es una forma de evadirse de este lugar El cura lo llamó el evangelio de la red No puedo creer que el padre Martin superara a Jesucristo En maneras de mierda de morir Y no puedo creer que haya Echarlo de menos Una escapatoria Si decía la verdad Ahora tengo una escapatoria Y una historia que contar Quiere que propague su evangelio Se lo transmitirá al mundo entero Joder, joder, joder A quien encuentre mi cuerpo No confiese en nadie Y cuéntaselo a todo el mundo No estoy loco, lo sé Sé que solo los locos dicen eso Pero estoy tan cuerdo como lo permite este mundo Y mi cámara está repleta de pruebas No lo llames evangelio Llámalo burla de la razón Que el mundo sepa que es culpa de Murph O que entierre a esos cabrones Con mi cadáver mutilado Hmm, me da a mí que voy a palmar Aquí hay un brazo muy tirado Aquí no se puede hacer nada Pero que coño es este? Tío bloqueado Pistuquis Señoritos Pero mira Pero mira, aquí hay cabezas y colección Vale Pero aquí alguien que han reventado Eh, no me toques los huevos Delivery S Eh, corre, corre, corre Morphic en lío A ver que ha escrito Fórmula morfogénica Este es el motor morfogénico Unas líneas de matemáticas Y un algorón reprogramado Convirtiéndose en fábricas de pesadillos Unos pocos números En una pizarra en blanco Dame una sierra de arco Y déjame unas horas a solas Con el cadáver Del doctor Wernie Siento que estoy en deuda con él Madre mía Tío Camiones La salida está ahí Quiero salir Ay, que coño Pasarme con Puto fantasma Ay, que viene por ahí Corre, 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 corre Morito No mire de atrás Por donde estoy aquí Por donde estoy aquí Es que viene aquí Es que es mejor No viene No viene, no viene No me cago La puta que viene No me jores Tío Ay, 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 dale Ay, 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 dale Ay, 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 dale Ah, toma Mira que fácil Lo ha reventado Otra nota Así es como mueres Partido en pedazos Desde dentro Viendo como tu médula ósea Se desparrama Por un muro de hormigón Has escapado de un infierno Chris Walker Que Dios me asista Pero espero que no hayas Encontrado otro Madre mía ¿Quién coño me está a ver? ¿Quién coño me está a ver? ¿Quién coño me está a ver? Él me está a cuidar de mí Él puede pensar que soy su padre Él me ame El pobre idiota ¿Sabes lo que este símbolo representa? Es un nanohazard 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 Murkoff descubrió en mi investigación Una forma de solucionar los problemas De una manera de nosotros Convirtiendo las células de un cuerpo humano En un nanofábrico La función natural de las células Es producir moléculas Pero mediante el accionamiento Tico mático Creamos justo las moléculas necesarias La mente por encima del cuerpo Fue una locura Y un error pensar que podríamos controlar Usar a locos para crear algo tan potente Pero me perdió la curiosidad Soy humano Tuve que abrir la cara Sabía que no destruiría a todos Pero no pude resistirlo Tienes que detenerlo Tienes que asesinar a Bill Desactiva su soportividad Su anestesia Tienes que deshacer lo que eres Nadie puede salir de aquí Mientras él siga a Bill Debes matar Debes matar ¡En el laboratorio principal! No, 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 no. No, 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 porque por ahí está la salida y está el puto fantasma. Me tuvo que abrir alguna puta puerta por aquí. Aquí está, aquí. Cafetería. No tengo ni puta idea por donde hay que ir. Vale, pues por aquí no. Debe ser por aquí. No me jodas. No me jodas. No, tío, no, 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 no. Puta madre. Me ha reventado. Ah, madre que lo parió, tío. Graba todo, tío, graba todo. Vale, es por aquí y ahora me sale el cabrón aquí. Hola. Mierda, por aquí no. Corre, 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 tío, corre. No me pude ir a por donde hay que ir, pero corre. Vamos. Estoy yendo ciego. Me ha tomado una nota. La máquina de guardia. El asamblador, las cámaras de alimentación, las moléculas precursoras, recuerdos vagos de los artículos de nanotecnología que leí en la red. Probablemente borracho, probablemente distraído. No fue suficiente para saber cómo destruirlo. Pero Billy es el centro de todo. Debo encontrarlo, matarlo, acabar con todo esto. No objetivo. Cerro la válvula en un puesto de fluido de soporte vital. Este es Billy. Os digo que no tengo ni puta idea de dónde queda la válvula. Eh, no pide. Ah, hay un kilit. A ver, cámara. Otro mundo enmotivado. Y esa puerta está enchapada. Sé que será por aquí. Pues vamos. Es son. Estoy員. Es venimos. Esa. Esa... Esa manera. Ahí está la puta, va Vamos a tirar la barba Hostias, ese no se ha chinado aquí Oh, que nos viene, que nos viene Corre tío, corre Ahora nos han abierto esta puerta La puta Corre tío, corre Corre tío, corre Corre tío, corre Corre tío, corre No lo tienes, ese es el chufa Si, si, mira como, como Ahora le paso, tengo que volver para allá Corre tío Corre tío Corre tío Que va tío Venga hombre, arriba Te está haciendo mal Palmas tío Palmas tío Si, si, si La palmas tío Lava es picha Está, está haciendo mal Ahora tengo fenomenales poderes cósmicos Y ahora me regeneran ahí los dedos Corre tío Tu graba todo tu final Tu graba todo tu final tío Mira, mira, mira que cerca queda Puff, que va tío, nos está haciendo mal Tío Me he convertido en el anfitrión Me he convertido en el anfitrión Me he convertido en el anfitrión Toma, toma por cola Bueno chicos y chicas Pues me he convertido en el anfitrío Pues hasta aquí Aulas Espero que os haya gustado A mi me ha encantado Me he cagado mal una vez Y bueno, ahora intentaré sustituir este por otra saga de miedo a terror Venga chicos, muchas gracias Adiós